Dama y caballeros En algún lugar, no lejano de la Ciudad de México Comienza a nacer el nuevo estilo El nuevo género de la música grabada Es ciudanesa Donde nace un estilo total y diferente de los sonidos De la música rock and roll Con las alas bien puestas Desde el primer cuadro de la ciudad del rock and roll Y a través de una década Marcando la pauta De la música rock and roll Ciudad de esa Aquí está la presencia de Sonido Urgente Música rock and roll Urgente Desde Ciudad de esa Con las alas bien puestas Aquí está la organización número uno del rock and roll Urgente 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 Manolo DJ Rock and roll Sean bienvenidos a la magia de la música grabada Un estilo total y diferente Para ustedes Urgente Rock and roll Urgente 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 Univide 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 Rock and Roll para ti, aquí va, suena. Vamos a la bienvenida a la banda del lagrín con la oriental y son de bienvenido sean, amor ataca 99, sonido urgente rock and roll, el himno a la piratería, venga. Y damos la bienvenida a la banda de los lagros en la rebota y son de sonido urgente rock and roll. Y damos la bienvenida a la banda de los lagros en la rebota y sonido urgente rock and roll, el himno a la piratería, venga. Y damos la banda de los lagros en la rebota y sonido urgente rock and roll. Y damos la banda de los lagros en la rebota y sonido urgente rock and roll. Y damos la banda de los lagros en la rebota y sonido urgente rock and roll. Ay, piratería como es engabronada. Y será porque sonido urgente rock and roll, el himno a la bota y sonido urgente rock and roll. Y el himno a la bota y nueve, los mejores éxitos que nos presenta a quienes el 5, eso no es, ahí va, ahí va. Las cedas y moraceros de la gloria del sol. Para las chicas de cámara, que parte de Panchito. Y el himno a la bota y sonido urgente rock and roll. Y el himno a la bota y sonido urgente rock and roll. En el salón 5, solo disfrútalo Echate los mandalones Menos y sirven de roda no Viserables, Colonia, México Los dudos en la... ¿Cuánto no vale más? Para Marcelino, Fernando y Juanillo Siempre siendo urgente rogantón Y nada más Para Cachorro y la mascota desde Chalgo A la mano de los cachorros Hoy siempre con sonido terremoto Siempre siendo urgente rogantón Siempre siendo urgente rogantón Y para un parte parte de Maricela De Camarada Hay domes que es el símbolo que te rota no Es el símbolo que te rota no Es el símbolo que te rota no Sabi que te... Para dar lo que Pompi Ay, amor ataca Sí, es urgente rogantón No, 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 no Así no me va a hacer a ti I need you love me Close your eyes and feel it too No, no, I'm holding back I'm getting ready for love attack You know I'm ready for love attack You know I'm ready for love attack Are you ready for love attack? ¡Suscríbete al canal! 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 Noé y el pájaro Gloria Maravilla ¿Cómo dice? ¿Cómo dice banda? El pollito y su saxofón ¿Va? ¿Así? ¿Cómo dice el chicle? Venga, venga Un saludo para Bocos Y Guasople Y su perra ¡Ella, ella! ¡Ella, ella! ¡Ella, ella! y su pareja y por siempre el pájaro también tenemos otro saludito claro que sí para los turcos de la colonia estado si por siempre el amigo cárcel y también para nada menos como es para la banda de los ojos rojos esos son los ojos y por 5 el amigo y la perra esto es para toda la banda recordar y seguir gotorreando como el abuelo todavía claro que sí vamos a bailar la banda el abuelo y la banda de los ojos rojos del salado a la banda de los ojos rojos de la planta de los ojos rojos y la perra esto es un no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.